No tenéis ni idea, no tenéis ni idea, no No tenéis ni idea de ser agresif, no No tenéis ni idea, no tenéis ni idea, no No tenéis ni idea de ser agresif Dale al start, que comience el juego Primer play a mi verso, tú la máquina Tonta, es máquina, jugada Necesito tu entraña en primer plano Tu sangre no soy humano ni nada Soy tu juicio y las leyes, la conciencia de mente El que maneja tu code, el que pica tu mente Si un número inservible redondean tu alza ¿Y de qué te sirve si no es tu valo palabra? Te ves como tanto, no pasáis de cuatro o cinco valores Distintos para un millón de humanos Yo ya voy por el cierta suerte en pillarme Play a mi camino difiere De la historia genera, porque genera y saco Todas tus recompensas son de nivel bajo No tenéis ni valor y no hablo de dinero Que de eso hay mucho más bien de destellos De la mar que nosotros, si que unimos en todo Cadenas a mi logo, llevo de mi destino Esclavo, descomo, me cocino la frase y te la meto en la oreja Como eso no sirve, te abro la cabeza Puño, se pasa, dame dos mil besos, palabras de nudos antes Cálmate, juzga la balanza No hables, tú callas, que hace tiempo que rayas La pared con tu cara, de lado a lado Tus verdades son falsas, no conocen al diablo Si hasta de ellos se aparta, tú que vas contando Los celos son muy malos, también tú rechazas En mi persona tu llago, ahora llora descalzo Que te roba los zapatos mientras pesaba tu churri Ahora corre si puedes, niña toco movimientos Son como Scooby, tontos como Patrick No tenés ni idea de ser agresif No, no tenés ni idea No tenés ni idea, no No tenés ni idea de ser agresif No, no tenés ni idea No tenés ni idea, no No tenés ni idea de ser agresif Mírate por dentro, eres un cerdo Eres un puerco, eres un memo Mírate bien, bro, estás contento Te venden sedantes pero a mi tormento Mírate por dentro, eres un cerdo, eres un puerco, eres un memo Mírate bien bro, estás contento, te venden sedantes pero a mi tormento No, no tenéis ni idea, no tenéis ni idea, no No tenéis ni idea de ser agresivo, no No tenéis ni idea, no tenéis ni idea, no No tenéis ni idea de ser agresivo No tenéis ni idea, 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 no